Hola, bienvenido a Smart Revisión. En este vídeo vamos a comprobar hacia afuera en las 5 la mejor depiladora de luz pulsada. Hice esta lista basada en mi investigación personal y de opinión, y he intentado lista basado en su calidad, precio, durabilidad y mucho más. Si desea ver el precio y obtener más información acerca de estos la mejor depiladora de luz pulsada, se puede pago la descripción a continuación. A partir de la lista en el número 5, tenemos la Brown Silk Expert. La depiladora Brown Silk Expert Triple B de 5009 Pulsed Light tiene la ventaja de trabajar con tecnologías innovadoras diseñadas para ofrecerte excelentes resultados en poco tiempo y sin gastar demasiado dinero. Debe tener en cuenta que este modelo solo funciona con corriente directa por lo que tendrá que mantenerlo conectado todo el tiempo que dure su sesión de afeitado. La opción entre depiladoras de luz pulsada ofrecidas por Brown parece tener una amplia aprobación por parte de sus compradores que afirman disfrutar de los resultados en unas pocas sesiones, lo que lo convierte en una buena oportunidad de inversión. Avanzando en el número 4, tenemos el Silk Depiladora Para. Esta versión utiliza un sistema de energía consolidado para deshacerse del cabello indeseable. La tecnología patentada House Pulsed Light de Silk' es una combinación eficiente de potencia ludimora con resultado acústico, que proporciona pulsos de luz con pulsaciones y también enfoques móviles, y también se ha creado para lograr la eliminación fiable de cabello indeseable en cualquier tipo de componente del cuerpo. Tiene 5 grados de potencia con velocidad flexible a intervalos de 1,5 a 3,5 segundos entre los latidos. El grado de potencia reducido, nivel 1, le permite lidiar con una gama más grande de colores de piel y también se combina mejor para la piel oscura, incluso si realmente ha sido revelado a la luz del sol o si planea hacerlo después de la terapia. Medio de la lista, en el número 3, tenemos el Remington Ippl 6250. Entre las opciones utilizadas para obtener una buena depiladora Ippl se encuentra el modelo Remington I-Lite Necessary. Este equipo se ocupa de la tecnología Propulse que envía una de luz pulsada hacia el origen del cabello, calentando las raíces del cabello, así como sometiéndole su desarrollo, por lo que tiene la capacidad de bajarlo sustancialmente después de tres sesiones. El sistema tiene una pantalla de 3 centímetros 2 y también 5 niveles de intensidad que se pueden ajustar a su tipo de piel utilizando el sensor de piel incorporado. La velocidad de disparo de 3 segundos es el uso más recomendado. Aquí viene el número 2, tenemos el Philips Lumea SC2009. Cuando se trata de la depilación, la calidad superior es tan vital como la velocidad de este proceso de depilación. No hay ningún factor en un sistema rápido que no sea seguro o un sistema seguro que sea tan lento que no haya manera de colaborar con él. Para resolver ambos problemas podemos contar con la luz pulsada Philips Lumea SC2009-00 o la depiladora Ippl. Esta versión es fácil de utilizar con una alta eficiencia que nos permite eliminar cualquier componente del cuerpo, incluso el más grande, en un par de minutos. Para ello tenemos una pantalla de 4 centímetros cuadrados y un sistema de pulsos que hace que el trabajo sea menos complicado. También cuenta con varios dispositivos para zonas delicadas, como la línea de trajes de baño o la ubicación del bigote. Y finalmente el número 1 de nuestra lista, tenemos el Remington I Light Ippl 6780. El depilación de tu piel es un proceso intrincado, en el que necesitamos ser capaces de eliminar el cabello pero igualmente para tratar con la piel para asegurarnos de que no experimente más de lo típico durante el uso del equipo. Algo en el que los diseños de eliminación capilar por luz pulsada pretenden un beneficio, ya que generan un haz que daña el cabello y también lo elimina con seguridad y seguridad. Al menos siempre y cuando sea un modelo seguro como la depiladora de luz pulsada Remington Ippl 6780 I Light. Esta depiladora se apropia de 5 tipos diferentes de piel, así como elimina el cabello de casi cualquier tono rápidamente y sin problemas. Un artículo libre de riesgo, tanto para asegurarse de que realmente ha sido autorizado por la FDA para darle una mayor comodidad durante su uso. Como siempre, usted encontrará todos los enlaces de los productos que discutimos en este vídeo abajo en la descripción a continuación. Gracias por ver nuestro vídeo, por favor, como, compartir este vídeo y no olvides suscribirte a nuestro canal para futura actualización.